Pero ella dice que es rico Just like the French Quarter in the Walls Miren la posibilidad de girar por favor En la parte del fondo vamos a ver La iglesia de San Blas Esa es una iglesia con una perfecta cruz latina Y vamos a ver los aleros ¿No? Como sobresalen de las casas En fin Como digo, le decía, y yo era el alumbramiento 1º de diciembre, pero ahí en parte del canterón hay una placa que dice que es el Crater Alamos un break, fíjense de sus cámaras Para acá por favor, tienen una hermosa toma Con las que es las cúpulas posteriores Oh, now you're good Wow Unbelievable Oh my god Unbelievable You can appreciate it there The architect is just unbelievable Yeah, I got it Este de aquí, el alero No es más que esta extensión del techo Que cubre la casa, ¿no? Hoy en día es muy común ver en las casas Pero en la antigüedad Solo Cuenca tenía este estilo Además, personaliza Cada alero es diferente No son repetidos Cada uno tiene su estilo Cada dueño le ponía algo a su alero Para que se vea diferente La casa que tienen acá es de corte también francés Como pueden ver Hay tres de estas en Cuenca Pasamos ya de la primera a la segunda Más ya de la antigüedad Normalmente teníamos cinco Pero se vieron más bajos Porque ya era realmente el son Viviendas o bienes ya bastante antinos Ahora también les puedo comentar Miren, aquí pueden expresar cada uno de los otros Se van a comentar ahí Cada uno tiene un estilo Y cada uno tiene un estilo Los detalles Era como personalizar en su casa La zona en la que estamos entrando Es conocida como la zona de los tres patos Una de las cosas que ven aquí Es el segundo derecho y la tradicional Porque tenía el primer patio Era como lo que habíamos en la calle Tenía otra puerta Cuando volvió a alguien Antes no Antes entraba Y recién ahí golpeaba la primera puerta Cuando entraba el patio ¡Gracias!